buenos días alumnos el día de hoy vamos a entrar a otro programa listo el programa que vamos a tocar el día de hoy es word ok en el buscador vamos a abrir el programa ahí está miren word aplicación ok y nueva ventana para eso vamos a conocer todo lo que tiene que ver con la pantalla de word ok bien entonces tenemos en primer lugar ok tenemos en primer lugar en la pantalla de word y tenemos en primer lugar los botones de acción rápida ok esos son los botones de acción rápida ok y más la barra de títulos ok la barra de títulos también tienes los botones de control ok los botones de control que están aquí minimizar maximizar y cerrar ok ahora que más tenemos el black stage ok en la que estéis y las fichas ok el black stage está aquí aunque ya está ahí y y y y las fichas están a su costa el black stage es este ok y ya muy bien y entonces las fichas viene a ser toda esta parte de la línea toda esta línea esta línea se llaman fichas ok las podemos ver en la tenemos los grupos el curso la regla ok tenemos la regla tenemos el cursor ok tenemos el curso aquí está la barra de estilos la barra de párrafo la fuente la papelera ok bien entonces tenemos el área de trabajo el de estado la barra de trabajo bien estar aquí aquí en mi en mi computadora no está activada ok esa es la barra de estado vistas y zoom ok vistas acá tienes tres clases de vista y aquí está el zoom ok muy bien claro excelente bien muchachos la barra de estado viene a ser esta de aquí ok entonces ya conocemos esta pantalla de word ya lo más recomendable muchachos es que lo practiquen en la plataforma les dejo la tabella ok muy bien muchachos conmigo será hasta la próxima semana muchísimas gracias y nos vemos más y 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